Para esa peñita que se busca la vida por el mundo Yo aquí haciendo lo que me gusta, lo de siempre, ya sabes Para mi gente potente Mirar al mundo, sentirte insignificante Toda una vida por delante Siento mi puta hambre, que es cada vez más grande No hables, escucha, aprende, no es tarde Coge mi mano y vuela, siempre quedan secuelas Conozco mi origen, sé cuál es mi escuela Monotonía, cemento que paraliza Deprisa, no avisa Que todo salga bien, nadie lo garantiza Que si el valor es fuego entonces seremos cenizas Si todo se hace trizas, el tiempo se eterniza El sentimiento es fuerte solo si la piel se eriza Estoy mirando inmóvil, el mundo ha sido dócil Silencio en el grupo pa' escribir al móvil Sociedad en decadencia por falsas referencias Y ahora son las consecuencias Directo de Madrid, volao pa' Reykjavik Haciendo el money que me niega mi puto país Conectando con un click con mi hermano en Berlín Y con el Javi trabajando pa' vivir Hay que currar hermano, mancharse las manos Sudar la gota pa' gozarla en el verano Tener algo mundano, propina al del butano Lo mejor de la vida siempre, lo más insano Hombro con hombro saquemos los escombros Que veo que está de moda ser un bobo Mírame loco, en la oficina donde sobo Hablo de cambiar el game con Jacobo Justicia en mi palma, por eso no denuncio Jabón en el alma, pa' los trapos sucios Y a veces se ganaba y otras veces ha perdido Y no lloro porque se acaba, me río por lo vivido Ovejas negras, niño, los ginchos Del arriño, pa'l gobierno los dañinos Con cariño pa' los que me conocen Melzer, a los mandos J Balinho ¡Belillo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.